El fuego se extiende ¿Alguien sabe por donde tenemos que ir? No sé, pero huel fenomenal ¿A qué esperamos? ¡Dámonos! ¿Todos bien aquí? Dennis graba la partida Teo Estoy grabando No, Crans, no se te oye ¿Soy yo o Rochelle está sufriendo un orgasmo? Ni idea Pulsa con el C Pulsa con el C Me han desfuerzado para hablar Es mejor así Claro Ahora sí Y bueno, Killer ¿Me han hecho? ¡Vamos allá! ¡Helto ahí! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Mucho agua para tu gusto, ¿eh? Yo el agua lo quiero con más whisky Yo en vez de whisky con... Espera Yo en vez de whisky con... No Mierda ¡Fail! Empecé whisky con hielo con hielo con whisky Sí Tú no aguas el whisky Tú aguistas el agua Claro, claro Me ha pillado agua En serio Cargando Cuidado, escupe No, en serio No tengo ni puta idea Aquí hay una gorra Espada maestra Y aquí arriba hay un bate Y el machete que dejo Y aquí hay un machete y machete Hasta la revolución Siempre No, era... La mierda El lema era hasta la victoria siempre Qué estúpido, ¿eh? He soltado Siempre me quedo... Se te oye un pelín bajo Y tú, killer, ¿no hablas? Bajad las escaleras Escaleras, ¿esto es un puente? Ostras, todavía... ¿Te acuerdas cuando estuvimos cerrando todo el rato la puerta del refugio? Dice Nick Dejad de marearlo, a peri Es que esa broma ya no tiene ni gracia Puede que haya provisiones en estas casas Cuidado ¡Ey! ¡Hay armas! Nos hemos dejado... ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, mierda! Creo que le ha pasado... ¡Vale! Un momento Se nos fue en la partida, ¿no? Se ha ido Una pena Me habrá pasado lo mismo que a mí No, porque no... Triller, ¿no tienes micro? Se fue el chat Así que directamente se ha ido No, es que ya, por eso Ya, por eso Vamos, 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 vamos Que me caigo Caigo ¡Cuánta mierda, tío! ¡Oh, me los habéis quitado, cerdas! ¡No os lo voy a perdonar! ¡Uf! ¡Mira, mira! ¡Me muevo con la puerta! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No os lo voy a perder! ¡Ahora, de una vez! ¡Regana! ¡Gala, tío! LOL ¡Suscríbete! ¡Recarga! Eh, una fuerza. Eh, ya ha vuelto, pero... Eh, le... Pasa otra vez, ¿vale? Bueno, invítalo. ¿Venís? ¿Sí? Voy. ¡Esto, cuidado! Le ha caído el pedron encima. ¡Levanta el culp! ¡Venga, arriba! ¡Arriba! Sí, añadirle este pedron a lo que se te caiga encima. ¡No, no, no! ¡No, no, no! También tiene un motor. ¡Era, chico! ¡Es de curarme! ¡Mmm, sí! ¡Esto, sigue, Otan! ¡Vamos a ganarnos, o sea! ¡Vamos a ganarnos! ¡Vamos a ganarnos! ¡Vamos a ganarnos! ¡Sabéis que me habéis dado! Mmm... ¡Oh, Tan! ¡Eres tan musculoso! ¿Quién quiere salar a mí? Mmm... No se ha tirado. Pillo vomitona. No se me oye, ¿verdad? A ver, en el 7. ¿En el 7? ¿En el 7 oye? Estamos ocupados matando gente. ¡Perdona! ¡Es que estaba bebiendo! ¡Es que estaba bebiendo! ¡Perdona! ¡Ere! Que barracoquamos cuando нашем либо случае! ¡Oh, eres más que no! Sí, la perseguida, pero también hay un ritual... ¡Qué hace? ¡AЫ! ¡Qué quiero! ¡Quien ha abandonado! Si es que fue que sería mas magnes mil, ¡Perdona! Cuidado con los coches Hola de nuevo ¿Has desactivado el multicore? ¿El qué? En opciones de vídeo mira lo del multicore El multinúcleo El renderizador de múltiple núcleo A ver Es que es claro que se me colga Es que el de Ford ya nunca se me ha colgado Y siempre lo tengo en un extraño Pero es que a mi me pasaba antes Vale a ver ¿Qué he pasado en portátiles? Quinta y de adrenalina No sé si lo suyo sería Multi-múltiple portátil Vale ya está Vale Te espero Vamos ¡Un hacha! Jodete piro Tienes un enemigo Es un niño Y las tuyas cosas Y las tuyas cosas Ahora sí Tengo 30 centímetros de pulpo Y la llamo Betty 30 A ver las perras de la nada Esto es por lo menos un metro Ah, eso es el persa persuasivo No, digo de las chas que llevas Que no la ves Charger Charger Que chargers ni que follas Ese es el pasquillero de toda la vida Y la hostia ¡Un tank! Vamos ¿Dónde está el tank? Bueno, también está su madre De la modalidad Llamada para para los polos Todos saben que es un ataque a pie ¡Un heavy! ¡Qué mierda! ¡Un choque! ¡Dance! ¡Demoman! 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 ¡Me acabas de abrir en canal Con esa motosierra Uy, no agorra ¡Oh, tía! ¡Moder con la agorra! ¡Que ahora más allá! ¡Voym! Muy bien Espera Que estamos levantando encima ¡He encendido la alarma! ¡Me huele que la alarma no pasa ahí Snake nunca dejó tirarlo de un compañero ¡Corre! ¡Qué vuestro deseo tirando un compañero! Compañero Bueno, a no ser que esté muerto y ataque revivible con el de aquí va a ver negro, le saca a ver No, 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 no Lo chico ya Ahí va que le fina, hostias Cuantas veces te has matado ya El exfibrilador no sirve de nada si tu te mueres Bueno, le puedes resistir Claro Bueno, también Borra, oh tía La gorda nos ha manchado a todos Pero entra O no Miñata Miñata ya un smother Voy Un mato Por donde cojones, eh Soy el único que tiene la vida verde Me siento un puto pro Esto... Si me pega el puto, podré curarme A mi me pone que la tengo en verde Me dice que tengo 73 Yo si que la tengo en rojo Ahora 72 La tengo en verde ¡Me encarga! ¡Me encarga! ¡Me encarga! Mata gol Esta aquí ¡Bieeeen! ¿A la batcueva? ¿A la batcutaja? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!